El 19 de abril es el simulacro de sismo en las instituciones educativas a nivel nacional. Ronald Gutiérrez, jefe distrital de defensa civil, invoca a la población prepararse y participar. Empezamos con el cronograma ya establecido de simulacros de sismo en todos los colegios a nivel nacional y aquí en Chancay vamos a visitar inopinadamente a dos colegios emblemáticos para ver que esto efectivamente se cumpla. Ante el anuncio de un movimiento sísmico de gran magnitud, reiteró su invitación a la Junta de Vecinales para capacitarse. Bueno, vamos a tener un simulacro de sismo a nivel nacional este 31 de mayo. Esperemos que la población tome conciencia, se está anunciando un desastre de gran magnitud. Queremos que la población se organice, que envíen los oficios aquí a la municipalidad, a la Oficina de Defensa Civil para la charla de capacitación en la Junta de Vecinales. Queremos ir a toda la Junta de Vecinales a orientar, a capacitar a la población a prepararla sobre temas elementales con relación a evitar desgracias, muertes que producen los terremotos. Se está anunciando ya un movimiento sísmico muy fuerte en nuestra zona costera y lo que queremos es preparar a la población. Invitamos, invocamos a los delegados de Junta de Vecinales, a los presidentes de los pueblos de diferentes centros poblados de acá de Chancay, que por favor se acerquen para hacer las coordinaciones del caso. Ya hemos empezado ya con el primero de mayo centro. Queremos continuar haciendo este trabajo. No lo podemos hacer casa por casa, porque si lo hacemos casa por casa no terminaríamos nunca. Entonces queremos que los delegados de la Junta de Vecinales se acerquen para hacer las coordinaciones con ellos, hacer la charla de capacitación en la misma Junta Vecinal a una hora estratégica. Y por favor que coordinen con esta oficina para cumplir con este trabajo. El 31 de mayo próximo es nuestro primer simulacro a nivel nacional del sismo. Luego vienen otros simulacros más para siempre estar constantemente alertando y preparando a la población para lo que se viene. Reiteró que el 19 de abril visitan inopinadamente las instituciones educativas y evalúan su participación para dar el informe a la UGEL número 10 de Guaral. Conjuntamente con mi personal, el inspector Jorge Quineche de la municipalidad, vamos a dividirnos estando en diferentes colegios, inopinadamente caerle 5 o 10 minutos antes del simulacro establecido para los centros educativos este 19. Esperemos pues que los colegios cumplan, de lo contrario. Si no cumplen simplemente hacemos el informe respectivo y enviamos a la UGEL para que la UGEL tome conocimiento de eso. ¿Cuál es el horario de estos simulacros? Es a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. En horario de la mañana y a la tarde, estos horarios se tienen que cumplir de acuerdo al cronograma establecido que ha sido elaborado por la Dirección Regional de Educación, la ADREL, y que ya tienen conocimiento todos los centros educativos. Gracias.